En el caso de los hombres, muy bien, están muy cansados. Jugar dos torneos de rugby con tan poquito tiempo es una locura. Creo que es un tema que vamos a tener que revisar, porque aunque ya lo habíamos hecho una vez, la intensidad con la que se juega hoy no es la misma con la que se jugaba hace cuatro años. Físicamente todos los jugadores de todos los países y sobre todo los nuestros están mucho más preparados y los golpes son mucho más fuertes. Entonces la realidad es que creo que es un tema que vamos a tener que revisar, porque no creo que debamos, por lo menos, jugar. Están muertos y bueno, de todos modos estamos en la final, que es lo importante. Y las niñas todavía tienen que ganar la final. No les han metido ningún punto. Vamos contra Trinidad y Tobago. Deberíamos de ganar y espero que sea sin que nos anoten una sola vez en todo el torneo. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el boleto. Lo demás no importa cómo se ve. O sea, las mujeres todavía no lo tienen seguro hasta que ganen. Y los hombres es prácticamente ya un hecho. Sí, lo que pasa es que Panamericanos es igual que Centroamericanos. Nada más hay seis equipos de mujeres y ocho de hombres. Entonces este torneo da dos plazas para los hombres y nada más uno para las mujeres. Entonces todavía nos vamos a tener que esperar un ratito más para saber qué onda con las niñas. Sí, sí, sí. Los centroamericanos teníamos expectativas de poder hacer algo, dar la sorpresa. Porque la realidad es que nuestro nivel es para lo que tuvimos. Por eso estoy muy contento con los chavos. Dieron su mayor esfuerzo. Con los chavos y las chavas, obviamente. Dieron su máximo esfuerzo y cada uno llegó y cumplió con lo que teníamos que hacer. Sabíamos que con un poquito de suerte y algo más, podíamos tener algo mejor. No se pudo, pero bueno, cumplimos bien y conseguimos lo que hoy en día somos capaces de tener. Aquí sabíamos que veníamos por un torneo a ganar. No venían los equipos de Sudamérica, que son los que nos ganaron en hombres y en mujeres. Y aquí veníamos a ganar y bueno, ahí vamos. Muy bien. El nivel, los equipos que estuvieron en centroamericanos cansados, golpeados. Guyana es uno de los equipos más fuertes de la zona. No había clasificado a centroamericanos por algún tema ahí. Pero entonces llega la final y llega la final mucho menos golpeado que la mayoría de los equipos. El nivel ha estado bueno. Las niñas me dan mucho gusto porque antes, hace dos, tres años no ganábamos los torneos. Ganamos el año pasado. Nos costaba trabajo y ahora simplemente ni nos anotan. Entonces el nivel de nuestras chicas ha aumentado muchísimo. Hemos trabajado mucho con ellas. Tenemos preparador físico, tenemos todo un grupo de gente trabajando con ellos para que todo salga bien. Y estoy muy contento con todos. Bueno, pues ha sido un año increíble y se cierra de manera espectacular, ¿no? Tener la posibilidad de jugar un torneo de rugby en el Campo Marte en México, bueno, es algo con lo cual soñamos durante diez años. Y que le quiero agradecer a Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico, quien fue el que nos pudo conseguir este espacio que es simplemente impresionante. Los resultados han sido increíbles. La selección de M19 solo perdió un partido. Fuimos campeones de nuestra zona, le ganamos a Estados Unidos. Perdimos nada más con Colombia en un partido complicado y que pudimos haber ganado. La selección de 15 se ha ganado todo. Baronil y femenil en Sevens les ha ido muy bien y esperemos ahorrar con dos triunfos el día de hoy. Y ha sido un año increíble para el rugby mexicano. Es muy difícil que ganemos medallas en Panamericanos. Van equipos de muy alto nivel, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Pero bueno, pues nos tenemos que preparar. Hace cuatro años nadie creía en nosotros. Hoy ya somos los ganadores o los finalistas en nuestras zonas. Y empezamos a ganar todo. Hay que empezar también a ver para arriba y para Panamericanos.